¿Ustedes recuerdan estas palabras de este ending? Bueno, si nos ponemos a pensar, Eren si dejó su mundo atrás en tan solo un parpadeo. Y no quiero hacer loco, yo también en su tiempo cuando vi el manga no me convenció tanto. No sé si fuera por la publicación mensual y que le veo ya el desenlace tan desesperante que no me dejó sumergirme en esta espiral de sentimientos que sí he tenido con el anime. Y he de decir que me ha gustado mucho, ha sido casi perfecto. Ha habido acción, ha habido tristeza, ha habido pics de los pics y por supuesto ha habido comedia. Lo cual vamos a tocar punto por punto. La Legión de Reconocimiento vuelve a luchar unida una última vez. Es su misión final y por desgracia para todos es la más difícil y la más desgarradora. Teniendo delante de ellos al cataclismo mismo. Todos están desesperanzados, desorientados y desesperados. Pero no están solos. Se ven superados tanto en número como en poder. Están luchando frente a una mente colmena comandada por Eren. Reiner está atrapado. Cuando todo se ve mal, pues se pone peor. Porque el titán colosal lanza a Reiner dejándolo fuera de juego a Connie. Y por consecuencia a Levi al intentar ayudarlo. Por otro frente está Jim sosteniendo a Reiner. Persona que hace poco él había golpeado. Él tenía sentimientos encontrados por la muerte de Marco. Tenía la vida de su enemigo en sus manos. Tan fácil como dejarlo caer. Pero todo eso se va cuando se da cuenta que en el fin del mundo, Reiner solo fue un peón más. Reiner solo quería proteger a su madre. Reiner fue adoctrinado de pequeño. Reiner fue la rata de laboratorio de su pueblo. Pero aún así, en el fin del mundo, él está intentando redimir sus pecados. Está haciéndole frente al destino junto con ellos. Es ahí cuando Jim lo mira a los ojos y le dice. La legión de reconocimiento nunca sabe cuándo rendirse. Reconociéndolo como en los viejos tiempos. Cuando ambos dormían en el mismo cuartel y cuidaban del uno al otro. Lo reconocía como parte de la legión de reconocimiento. Si esto no es Pic Fiction, yo no sé qué más puede hacer. El discurso de Eren y Armin para mí fue lo mejor de toda la parte final. Incluso que el final mismo, que fue buenísimo. Y aunque mucha gente diga que Eren fracasó, realmente prueba que Eren y Armin triunfaron. Pero ya vamos a ello. Primero, el discurso de Armin fue un tanto diferente al manga. En el manga, por si no recuerdan, Armin prácticamente le agradece a Eren y le dice. Muchas gracias por convertirte en un genio de vida por nosotros. Algo que en mi opinión está fuera del personaje de Armin. Pero en el anime es todo lo contrario. Armin le dice a Eren que ha cometido una atrocidad. Que debieron haber más formas. Que las manos de Eren están manchadas de sangre. Armin no blanquea en ningún momento a Eren. Como su mejor amigo, le dice que él ha cagado. Que será un ciclo sin fin. Que el único mensaje que quedará después de esto será Madre o te m***arán. A lo cual Eren también se lo cuestiona. Dice que sí, este es el final que él decidió. Que las cosas y las m***anzas que él hizo tal vez pudieron haberse evitado. Pero también dice algo muy real. Él no nació siendo un genio. Se considera un idiota y se hunde en su miseria. Sabiendo que hizo todo lo que está a mano, pero aún así no es el resultado que él quisiera. Pero Armin le dice que no fue solo él. También Armin tuvo ambición. También Armin tuvo sueños. También Armin fue egoísta. Y ese egoísmo y ambición de Armin también arrastró a Eren. Y que con todo lo que hizo Eren, él sacará partido por la humanidad. Él será el héroe de la ciudad amurallada. Después de todo, ellos siempre van a estar juntos. Y es aquí donde está el pic de los pics. Ellos acuerdan que siempre van a estar juntos. Inclusive si es en el infierno mismo. Ellos pagarán todo juntos. El haber asesinado al 80% de la humanidad. Después de todo, son mejores amigos. Mucha gente en su tiempo siempre objetó que lo que hizo Eren y Armin fue un sinsentido. Un esfuerzo sin ningún resultado. Que hubo guerras, que hubo destrucción. E incluso al poco tiempo de morir, los llagueristas presentaron un movimiento con resistencia y fuerza. Pero nada más alejado de la realidad, el hecho de que el mundo no se acabara ahí mismo, demuestra que Armin sí logró su cometido. Que la conferencia que iba a dar junto a los guerreros de Marley, dio resultado. Lograron su cometido. La humanidad prosperó. Y no solo unos cientos, sino que miles de años. Se ve incluso una ciudad futurista cuando empieza la nueva guerra. Y bueno, tú ya me dirás que culpa tiene Eren de eso. Eren cumplió su cometido. Que naciones con random después de miles y miles de años se quieran matar, no es su culpa. Y no puedo ser más por ello. Él logró, por el momento, frenarlo y dar su mensaje y lo consiguió. Y bueno gente, eso es todo lo que tengo que decir por hoy. La verdad es de que, así como le tiré cagada, también tengo que saber reconocer cuando algo es verdaderamente bueno. Si les gustaría que toque algún punto más, déjenme en los comentarios. Al igual que si sugieren alguna otra obra, lo tendré en cuenta. Si les gustó el video, danle like y suscríbanse. Eso me diría como no tienen idea. Y muchas gracias por ver el video hasta acá. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau.